Mejor déjense enseñar, porque eso es lo mío, voy a llegar muy lejos No hay nadie que me paren, tengo armados a los besos Si te metes con mi gente, no te salvarán mi beso Pero sigue tu camino, a veces que tú eres tú A ver, una buña Empecé a ordenar este camino ¡Más fuerte! No quiero nada Otra vez, ¿cómo te? ¡No se escucha! No quiero nada ¿Por qué? ¡Miradie, eh! ¿Dónde están las mujeres? ¡Otra vez, todos quieran! ¡Ey! ¿Cómo te? ¡Ellas son una belleza en tu nombre! ¡No se pidiera perder! ¡No se pidiera perder! ¡No se ayudan! ¡Uenta el día en la tarde en la noche en la padecero! Mi marido acariciando suave todita en su piel ¡No se pide en la gometa y todo sé que se va bien! ¡No cuantas las cosas en el oído y se quieran ver! ¡Ey! ¡Porque te quiero ver, tu cara bueno ve! ¡Porque te quiero ver! Algo de la linda, reconozco tu boca Hoy te quiero ver, te quiero desear Yo quiero amarte todo hasta la amanecer Una cita cumplea, dando un placer Acabo mi locura, te da de morderte Voy a traerse a desesperar Por un bote, sus ojos en tu hombro, tu cuello, besar Te he tratado de hablar, te he tratado de usar No te sorprendas más mi vida, ya te encontré Tú eres como tú, te juro que no hay hoy Si tú me dices que no, te juro que es mejor No te voy a insistir, ni te voy a rodar Donde quiera que tú vayas, te voy a encontrar Una oportunidad, no quiero ya me esperar No me dejes más soñar, ya mi sueño a la vida Te quiero, te quieres, te sobes, dibujo Te sigo buscando hasta el video Botsap mis muerto, por un 플� pré Cambio No vejes más soñar , no creo No es cierto, no sé No me dejes más esquina No te voy, te voy, te voy ¿Me dejes más at auch no emot生? Decide la 못a, no se puede Si yo no, tuve o no lo es Ya mira, arriba ¡O assunto encima, dale! ¡Pronto! ¡Bueno de buenas missions! Sala del oído y se quiere atrever Porque te quiero ver, porque te quiero ver Porque te quiero ver Ay, morena linda, otra es como tú No te encontraré, compadre No te encontraré, no te encontraré, no te encontraré Ay, morena linda, otra es como tú, compadre A quien me gusta irnos a vacaciones Vamos a llevarla a las mujeres hermosas a una playa Vamos a llevarla a una mujer bien hermosa Vamos a hacer una pequeña pausa para que vuelvan aquí los hermanos de Código 27 Cocho Elizabeth Un segundo y seguimos Mientras, más música aquí con DJ Ruki